hola a todos hoy día espero que estén pasando un bonito sábado estoy fuera de mi casa como verán estoy fuera hemos salido con mi esposa estamos celebrando hoy día como fin de semana quisimos salir a celebrar un poco su cumpleaños y estamos pasando un buen tiempo hoy día así que estamos tratando de relajarnos un rato y no quería dejar pasar este día sin hablarles de algo que he estado sintiendo y dios ha estado hablando a mi vida y tiene que ver con el temor tiene que ver con el temor y tiene que ver con el amor y el temor en verdad y cómo erradicar el temor de tu vida hay algo que dios ha estado poniendo en mi corazón durante ese tiempo y ahora tengo bastante sol sobre mí así que si están aquí conmigo mándenme un saludo quisiera ver que estén a que me puedan saludar me pueden hablar hoy día a dejarme saber que están aquí ok estamos bien ok entonces a hola desde españa hola anipo cómo estás un gusto a todos los que están conectándose hoy día y bueno aparte de un saludo si pueden compartir este vídeo chévere entonces estamos hablando sobre quiero hablarles sobre el temor quiero hablarles un poco acerca de algo que dios ha estado poniendo en mi corazón durante este tiempo y tiene que ver con la idea de cómo es que el amor de dios puede erradicar el temor de nosotros cómo es que su amor puede sacar y yo entiendo porque hay muchas personas que he oído esto no es buenos que tengo que creer que dios me ama y que dios está haciendo algo y dios está y que dios está trabajando en mi vida y que él sabe lo que está haciendo y a veces pensamos yo también he pensado así cuando he tenido problemas es como que lo que tengo que creer en su amor y voy a creerlo y bueno pero ahí al final del día igual sigo con miedo igual sigo temiendo lo que va a pasar y digo bueno yo no sé no veo a dios pero yo creo y dios comenzó a hablarme decirme cuando la biblia habla sobre que su perfecto amor echa fuera el temor va mucho más profundo que solamente decir bueno yo creo y listo y ya dios tiene que hacer si no va mucho más allá que solamente decir eso pensar eso si no va al punto de a de entender que que el amor nos lleva a varias cosas y ahorita voy a entrar a esto que entonces vamos a entrar de frente cómo es que el amor puede echar fuera el temor no se trata de una ideología de ok bueno voy a pensar que dios me ama y que el como me ama va a hacer que las cosas estén bien y por consecuencia yo voy a estar bien y etcétera entonces no sino que va más allá de eso entonces una de las cosas que he estado aprendiendo y que debemos entender que yo tuve que entender en mis tiempos difíciles fue de que dios me ama en primer lugar y que no solamente se trata de creerlo sino se trata de aceptarlo y muchos cristianos desafortunadamente no han aceptado la idea de que dios los ama saben que dios los ama pero no lo han recibido realmente en plenitud el amor de dios y eso qué quiere decir quiere decir que debes entender que no importa qué suceda en tu vida él te ama no importa cuán bajo cuánto tú quieras escapar o hayas cuantos errores hayas tenido la vida dice aún si voy a lo más profundo no hay nada ni principados ni potestades ni lo porvenir ni lo presente ni lo pasado ni lo futuro nada nos podrá separar del amor de dios que está en cristo jesús entonces el amor de dios es intenso es inmenso y va hacia ti siempre y debes entender eso aún en los momentos difíciles aún cuando sientas de que no hay nada para ti en el futuro aún cuando sientas de que has pecado demasiado su amor nunca te abandona su amor nunca te deja nunca te desampara entonces es lo primero que yo tuve que entender que su amor para mí es eterno y está disponible siempre que no hay nada que yo pueda hacer para que él me ame menos yo puedo cometer los más grandes errores de mi vida pero su amor va a ser igual y constante va a ser incondicional para mí su amor no tiene condiciones ok pon ahí en los comentarios si estás aquí pon su amor no tiene condiciones ok ponlo en la parte de abajo para que podamos seguir esta esta conversación entonces su amor no tiene condiciones número 2 otra cosa importante es en primer lugar es recibir ok vamos a recalcar eso es entender que él te ama pero recibir su amor incondicional y entender de que no tienes que hacer nada al respecto su amor es por ti siempre no importa que hayas hecho que hagas o que vayas a hacer él te ama y solamente él te dice yo te amo tú solo recibe mi amor ok su amor no tiene condiciones gracias angelita ok entonces y lo otro que eso hasta ahí estamos bien pero este es el otro paso que mucha gente no toma en consideración es el hecho que el amor de dios nos lleva a intimidad y pueden poner eso en la parte de abajo también si están aquí conmigo a escribir en los comentarios su amor me nos lleva a intimidad entonces esa es la segunda cosa que erradica el temor de nuestras vidas entonces el amor no solamente es suficiente creer que dios te ama sino es entender que su amor te va a llevar a algo y te lleva a intimar con él ves cuando tú sabes que dios te ama tú puedes conectarte con él de una manera real de una manera de una manera o sea tú puedes realmente tener una relación con dios muchos cristianos que la única relación que tienen con dios es una relación ministerial es una relación basada en obras en que hice que hice que no hice tengo que pedir perdón tengo que renunciar una relación basada en temor que si no oro me va a ir mal o algo va a pasar o necesito la ayuda de dios y lo único que su relación está basada en sus problemas está basada en el activismo está basada en el arrepentimiento de la condenación está basada en muchas cosas pero no está basada en real amor en intimar en simplemente pasar tiempo con dios y no estoy hablando sólo de una hora sino estoy hablando de vivir una vida de intimidad con jesús en que tú estás con cristo y día a día estás hablando con él conversando con él teniendo un buen tiempo con dios porque entiendes que su amor es para ti de que él no te rechaza que él no 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 está a primer lugar no está preocupado por lo que estás pasando porque él a él las cosas no le toman de de sorpresa es como que uy yo no sabía que esto iba a pasar dios no 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 trabaja así dios no piensa así dios no piensa con que uy ahora él cometió este pecado ya no sé qué voy a hacer con él dios siempre está al tanto de las cosas él sabe los caminos que tenemos por delante y él siempre tiene un plan ahora nosotros debemos seguir esos planes pero él siempre tiene un plan y él tiene un plan de repuesto de reemplazo aún cuando nosotros cometemos errores etcétera y él quiere y su amor es infinito para nosotros siempre tiene un plan de restauración aún cuando nosotros cometemos errores quiere restaurarnos porque él nos ama y debemos entender eso que él y yo siempre que estaba en problemas y he ido al señor realmente ido de corazón a él yo he hallado paz en él yo he hallado seguridad en él yo no he hallado estrés angustia condenación dios o sea cada vez que yo realmente conectado con dios en tiempos en tiempos de dificultad en tiempos de necesidad él siempre me ha dado esperanza y eso es lo siguiente el siguiente punto es que el amor no sólo debo creer y aceptarlo sino también debo a el amor me lleva a intimidad y me lleva a vivir en una relación con dios que no está basada en religión sino que está basada en relación amor estar basada en conexión en intimidad él tiene intimidad conmigo y lo y lo tercero es que esa intimidad me lleva a expectativa esa intimidad me lleva a expectativa a tener una expectativa por lo que dios está haciendo o va a hacer ves no se trata de tener una una esperanza falsa o tener un buen pensamiento esto va más allá de pensar positivamente mucha gente dice tienes que pensar positivamente yo yo creo que debemos pensar positivamente pero yo creo que nuestros pensamientos deben estar basados en lo que él está diciendo y él nunca 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 está estresado nunca 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 está atemorizado él no tiene temor en él él no tiene angustia en él él no tiene estrés en él él no tiene ansiedad en él él tiene paz él tiene gozo él tiene vida y esa es un poco la idea no cada vez que yo por ejemplo me ha acercado en tiempos difíciles he visto a paz he visto seguridad he visto a ese tipo de de ese tipo de emociones y ese tipo de sentimientos que tal vez yo no tenía en ese momento yo vine y vine a él en algún momento con temor con angustia con tristeza y él me dio alegría la biblia dice que él cambia nuestra tristeza en gozo nuestro lamento en baile y eso es lo que ha hallado siempre que yo he ido a él realmente de corazón porque su amor si yo entiendo su amor cuánto él me ama yo entiendo que él no me rechaza que no importa que yo haga él siempre va a estar ahí por mí y él y él siempre tiene un corazón dispuesto a estar conmigo dispuesto a amarme dispuesto a sostenerme dispuesto a levantarme si yo entiendo su amor que no está basado en mis obras que no está basado en mis hechos está basado en él él es amor y de él sale el amor su amor no está basado en mí está basado en él ok quiero que pongas eso en los comentarios pues su amor está basado en él no en mí ok su amor está basado en él entonces él es amor y por eso él da amor él no da amor porque yo me porto bien él no da amor porque yo leí la biblia porque fui a la iglesia él me da amor porque él es amor ok y eso es importante entender y tú también tú cuando des amor no des amor porque la otra persona merece sino darlo porque él te ha dado amor y porque lo tienes en ti porque eres esa persona entonces que salga de tu identidad y no de las circunstancias entonces cuando hablamos del amor entonces yo puedo cuando yo entiendo esa realidad que su amor es para mí y siempre será para mí entonces yo puedo ir al siguiente paso el siguiente paso es intimidad vivir en intimidad con él yo puedo conectarme con su corazón tantos cristianos no tienen esa conexión porque no entienden que él es amor y no saben recibir su amor entonces yo puedo conectarme con su amor y número tres yo puedo tener expectativa porque cuando hablo con él y vivo en intimidad con él las cosas los problemas que me pasan hoy ahora los puedo mirar con una visión del cielo puedo mirarlas como que wow ahora yo no sé qué va a pasar pero sé que Dios va a hacer algo sé que Dios está obrando puedo ver su mano ayer Dios me dijo de que él estaba moviéndose de esta forma a esta otra me dijo que tome esta decisión y entiendo hay cosas que son difíciles de hacer y tomar entiendo eso pero la expectativa está cuando tú conoces el corazón de un padre que te ama hay expectativa y pon ahí abajo pon la intimidad me lleva a vivir en la intimidad me lleva a expectativa la intimidad me lleva a expectativa y gracias a los que están comentando abajo realmente me gusta mucho cuando alguien cuando alguien comenta y interactúa porque eso me ayuda a saber que están prestando mi atención y que hay gente aquí también entonces la intimidad me lleva a expectativa cuando vivimos en intimidad real en amor nuestra expectativa crece y va al siguiente nivel es importante a tener expectativa en la vida entender que hay un futuro bueno para nosotros Dios tiene un buen futuro para ti porque él tiene planes buenos para ti entonces cuando tú vives en intimidad tienes su dirección él te guía él te habla él te muestra y eso te lleva a expectativa porque lo que él te guía a hacer va a ser algo tal vez diferente raro extraño a veces pero va a ser algo bueno porque tú confías en su amor confías de que él te ama y si él te está diciendo que este es el tiempo de descansar o este es el tiempo de salir o es el tiempo de entrar o es el tiempo de hacer algo tú puedes confiar de que su amor te está guiando y de que él no te va a fallar él no te va a fallar entonces la manera de erradicar el temor una forma de erradicar el temor para mí ha sido esta ha sido entender su amor y ese entender su amor me ha llevado a vivir en comunión y en intimidad con él y esa intimidad me ha llevado a vivir en expectativa por la vida así que cuando yo estoy pasando por un tiempo duro y difícil yo puedo tener expectativa ahora decir wow yo no sé qué va a pasar pero lo que sí sé es que hay algo grande que se viene y si todo esto está pasando si estoy pasando por todos estos problemas y dificultades es porque hay algo detrás que Dios va a hacer aun cuando los ataques satánicos están viniendo aun cuando están viniendo cosas terribles o fuertes Dios me ama Dios me ama y Dios va a obrar y está obrando en mi vida yo no puedo esperar a ver qué es lo que Dios va a hacer porque yo he entendido su amor yo vivo en intimidad con él y lo conozco conozco su corazón y por consecuencia él me ha estado hablando acerca de esto me ha estado guiando en esto y yo sé que él no me va a defraudar él no me va a abandonar y puedo yo estar seguro que al caminar en sus pasos al caminar en sus caminos yo voy a estar bien entonces por eso es importante saber sus pasos, sus caminos, etc. yo tengo varias clases sobre oyendo la voz de Dios cómo oír, cómo reconocer su voz pero esto va junto con eso reconociendo su voz, entendiendo, yendo paso a paso vamos a ver cosas tremendas pasar ok, eso es lo único que tenía para ustedes hoy un gusto a todos ustedes que están hoy día escuchándome que bien cualquier cosa vayan a mi página web abransalazar.org y estoy con gusto puedo estar ahí, contestar sus preguntas cualquier cosa que ustedes necesiten hay clases, hay cursos y muchas cosas más Dios los bendiga, que tengan un buen día chao